Florentino Pérez y Nasser Alkelaifi, presidentes del Real Madrid y del PSG, se reunirán esta noche en el mejor restaurante del mundo tras más de un año de tirantez por el tema del fichaje del delantero Kylian Mbappé. A pesar de que la cena forma parte del protocolo de todos los partidos de Champions, esta tiene mayor relevancia debido al pasado entre ambos clubes y las noticias que han protagonizado durante estos meses con las idas y venidas del fichaje del delantero. Así es el restaurante de Guy Savoy El restaurante elegido por el anfitrión es el del chef Guy Savoy, que cuenta con tres estrellas Michelin y fue nombrado como mejor restaurante del mundo en el año 2020. Situado en la planta alta de la Monalle, la Casa de la Moneda de París, el restaurante se sitúa en un edificio de 1776 que se encuentra a orillas del Sena, frente al Museo del Louvre. Ver esta publicación en Instagram su menú degustación, que se llama Colores, Texturas y Sabores, tiene un coste de 530 euros mientras que el menú Diner Festín tiene un precio de 1. 240 euros, Guy Savoy, entre los mejores restaurantes del mundo este templo culinario cuenta con tres estrellas Michelin, cinco toques en Gaul, Millao y tres platos en la guía Pudlovski. Además de este lujoso emplazamiento en la Ciudad de la Luz, cuenta con otro restaurante en la Las Vegas. Entre sus platos estrella, están las patatas con caviar y saballón de huevo, sopa de alcachofa con trufa y parmesano, además de disfrutar de estas maravillas gastronómicas, podremos cenar rodeados de obras de arte. ¿Cuáles son los restaurantes más caros del mundo? Como bien te hemos comentado, Guy Savoy ostenta el tercer puesto entre los restaurantes más caros del mundo. A continuación te contamos el top 10 de los centros culinarios más caros del planeta, LARPES, París, Francia, Kitscho, Kioto, Japón, Guy Savoy, París, Francia, Masa, Nueva York, Estados Unidos, Frenchen, Estocolmo, Suecia, Geranium, Copenhague, Dinamarca, Aragawa, Tokio, Japón, Ultraviolet, Shanghai, China, Chrysier, Suiza, Mirazur, Menton, Francia. Gracias por ver el video.